El día del libro es tiempo de compartir. Palabras como aves vuelan en libertad, historias y sueños en cada hogar han de entrar. En la esencia de un libro el alma puede hallar la magia de un relato que nunca morirá. Leer es un viaje, un sendero sin final, donde la imaginación se eleva celestial. En este día grande honramos la creación del libro que enciende... Por caminos tenebrosos, allá de donde dicen que nadie regresa. Malditas seáis vosotras, tinieblas malvadas del orco, que todo lo bello devoráis, tan bello pajarito me robasteis. Qué mala cosa, pajarito, por tu culpa, los ojos de mi niña se enrojecen y se hinchan por el llanto. En realidad el único motivo por el que lamenta la muerte del pájaro es porque el pájaro ha causado con su muerte un daño a su amada y los ojos se le han puesto hinchado. Bueno, vamos a verlo ahora con el ritmo latino. Dice lo siguiente. Lugete, oh, buen eres cupidinesque, et quantum es hominum buenustiorum. Paser mortus es mea epuelae, paser deliciae mea epuelae, cuen plus ila oculis suis amabat. Nam melitus erat, suan que en orat itzam, tan bene cuan puelan matren. Necese a gremio ilius moveba, sed circunsiliens, modo uc, modo iluc, a solan dominan usque pipiabat. Quien nun git periter tenebricosum iluc un denegan redide cuenquam. As uovis, vale sit malae tenebrae, orci quae omnia bella devoratis, tam ben um mei paseren abstulistis. Oh, factum vale, uod misele passer, tuan uncópera mea epuelae, flendo turguiduli Ruben O'Kelly. Gracias. Hola, buenos días. Yo voy a recitar un poema mío dedicado a esa miabuela que vivió y murió en la sequia, en la sequia, lo que llamaba la sequia Enrico San Nicolás. Se llama La sequia mágica. Tengo un borroso, pero el motivo recuerdo. Mi abuela, ya muy arrugada, doblada, lavando en el triste hilo de agua que aún corría por la sequia. En la siguiente imagen, ya la sequia estaba borrada. Mi abuela, sentada sobre una piedra, dando de comer a los gatos sobre lo que quedaba de la sequia, su sepultura. Toda una época enterrada bajo unos centímetros de tierra. Nunca, nunca vi tanta divinidad sentada sobre una sepultura. Ya solo sus lágrimas escondidas empapaban la tierra. Ya solo le quedaban sus niños de cuatro patas, lamiendo sus piernas moradas, desnudas. Pajaritos contentos, cantando a su alrededor. En la casa de mi abuela, nunca hicieron falta jaulas, y nunca faltaron los pájaros cantando. Hacía tiempo que volaron los cientos de niños de otras mujeres que mi abuela Lucía bautizó con agua, barro y amor en aquella sequia. Aún saltaban y gritaban en aquellas fotos descoloridas. Yo las miraba y recordaba cosas que no deberían estar en mi infantil memoria. Recias mujeres envueltas en humildes telas desteñidas, cuchicheando mientras lavaban sus trapos en la sequia llena de agua, los niños salpicando. Miraba a mi madre y de repente recordaba cosas que no debían estar en mi infantil memoria. Hermosas muchachas tejiendo alrededor de la sequia bulliciosa. Los hombres ausentes, unos volvieron de la guerra, otros no volvieron de la guerra, otros trabajando en el campo y otros de belingo tomando piscos. Mi abuelo borracho sepultando con su asada la vieja sequia. ¡No hagas eso, Paco! Le gritaba mi abuela resignada, petrificada ante la amenaza de su asada. Sus hijos de cuatro patas defendiéndola con ladridos aullidos, maullidos y gruñidos. Los pájaros nerviosos volando y gritando. Jamás hubiera imaginado a mi abuela que sobre aquella sepultura que fue toda su vida ahora hay un Mercadona. Gracias. Mi poema se intitula Es un señor francés que ha hecho este poema que habla de un pájaro que todo el tiempo cree que va a tener mejor para comer después. Y está diciendo que hay mejor que coger lo que la naturaleza nos da al momento mismo. El poema se llama el le héro FMC Un jour sur ses longs pieds allait je ne sais où le héro holombec enmanché d'un coup. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. La comère la carpe y faisait mille tours avec le brochet son compère. Le héro en eut aisément son profit. Tous approchés du bord l'oiseau n'avait qu'à prendre mais s'il connaît faire d'attendre qu'il eut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à 16h. Après quelques moments l'appétit vint. L'oiseau s'approchant du bord il vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demores. Le mais ne lit plus pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût d'ennemi comme le rat du bon Horace. Moi les tanches dit-il moi héros que je fasse une si pauvre chair et pour qui me prend tout. La tanche rebutée il trouva du bougeon du bougeon si bien elle le guiné d'un héros j'ouvrirai pour si peu le bec oh Dieu ne plaise il ouvrit pour bien moins tout à la de façon qu'il ne vit plus aucun poisson la fin le prix et il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un imaçon ne soyons pas si difficile les plus accommodants ce sont les plus habiles on hasarde de trop perdre en voulant trop gagner gardez-vous de ne rien dédaigner de ne rien de ne rien ¡Gracias! Yo soy Carla Y yo soy Valeria Y vamos a recitar el poema La noche y el día Cuando es del día, brilla mucho el sol Todo la alumbra y nota calor Luego, poco a poco, se va escondiendo Y cuando es muy tarde, se queda durmiendo Entonces, la luna cumple su deseo Llama a las estrellas y se van de paseo Hola, somos Teo y Daina Y vamos a leer la canción del pirata de Goces Plonseda Con diez cañones por banda Viento en popa toda vela No corta el mar sino vuela un velero bergantín Bajé el pirata que llaman por su bravura al temido En todo mar conocido, de luna al otro confín La luna en el mar riela, en la loma gime el viento Y alza en blando movimiento olas de plata y azul Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa Hacia un lado, al otro de Europa Y ahí a su frente, Estambul Navega velero mío sin temor Navega velero mío sin temor Que ni enemigo navío, ni tormento, ni bonanza Tu rumba torcer alcanza, ni a sujetar tu valor Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés Y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, la libertad Mi ley, la fuerza y el viento Mi única patria, la mar A la voz de Barco viene, es de ver Como vira y se previene A todo trapo escapar Que yo soy el rey del mar Y mi furia es de temer En las presas yo divido Lo cogido por igual Solo quiero por riqueza La belleza sin rival Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, la libertad Mi ley, la fuerza y el viento Mi única patria, la mar Sentenciado estoy a muerte Yo me río No me abandone la suerte Y al mismo que me condena Colgaré de alguna antena Quizá en su propio navío Y si caigo Que es la vida Por pérdida Ya la di Cuando el yugo de un esclavo Como un bravo sacudí Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, la libertad Mi ley, la fuerza y el viento Mi única patria, la mar Son mi música mejor aquilones El estretipo y temblor De los cables sacudidos Del negro mar lo bramido Y el rugir de mis cañones Y del trueno al son violento Y del viento al rebramar Yo me duermo sosegado Arrullado por el mar Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, la libertad Mi ley, la fuerza y el viento Mi única patria, la mar Mariposa del aire Que hermosa eres Mariposa del aire Dorada y verde Luz del candil Mariposa del aire Quédate ahí Ahí, ahí No te quieres parar Pararte no quieres Buenos días, soy Paco En contra de lo que muchos de ustedes Puedan pensar No voy a leer un poema en inglés Voy a leer un poema en italiano De una autora que se llama Alda Merini Una poeta a la que es muy difícil Escribir a ningún movimiento concreto Porque durante toda su vida Ya es una poeta que ha muerto Durante toda su vida Lo único que se dijo de ella De forma, como comentario común Digamos, es que Claramente estamos enfrentados a la modernidad Así que es un alma libre Y como alma libre voy a leer su poema Lo leo primero en español Obviamente, como nos recomendaban antes Y luego lo leeré en italiano El poema se llama Elogio de la muerte Si la muerte fuera un vivir tranquilo Un hermoso dejarse ir Un agua purísima y delicada O la deliberación de un vientre Yo ya me habría suicidado Pero como la muerte es muralla Dolor, obstinación violenta Me resisto mágicamente Que me curas de insultos De patadas De besos De abandonos Que me dejes y luego vuelvas Sin razón Ni variación de sentido En el ancho de mis rodillas No me importa Porque me haces vivir Porque me proteges De ese torbellino De dulzura inaudita De esa miel tumefacta E imprecisa Que es la muerte De todo poeta En italiano Sería de esta manera El ocho Al la muerte Se la muerte Fos un vibre puerto Un bella chasse andare Un agua purísima y delicada O de liberación de un ventre Yo me sarei ya uchiza Ma pues que la muerte Muralla Dolores Ostinación violenta Yo mágicamente resisto Que tú me copra De insultos De pedate De bacos De abbandones Que tú me lasci E poi ritorni Senza un perché O senza variare Di senso Nel largo Delle mie ginocchia A me no importa Porque tú me fai vivere Porque me ripari Da quel gorgo Dinaudita dolceza Da quel miele Tú me has fatto E impreciso Que es la muerte Di ogni poema Me quito el sombrero Como el siglo de oro Chino De la poesia La dinastía Tang va desde el siglo VIII Hasta el siglo IX Y normalmente los poetas más famosos de aquella época eran Li Bai y Tu Fu Pero aquí tenemos algunos especialistas o alguna especialista en China que está sintiendo Me alegro Pero el que voy a leer hoy no es ni Tu Fu ni Li Bai sino Meng Haoran Meng Haoran fue un igual Antes en el caso del profesor Antonio Antes en el caso del profesor Antonio Muchos poetas de aquella época debían haber iniciado la carrera oficial como oficiales de la corte o en las prefecturas, etc. Pero ellos normalmente después comenzaban esa carrera pero después la dejaban para dedicarse a la poesía Este es también el caso de Meng Haoran Va a hablar Es un poema muy muy famoso Muy corto Porque los poemas chinos Sobre todo de la época Tang y Song Uno de los criterios era justamente ser muy breves y concisos Y la lengua china Sobre todo la lengua gita Se presta mucho a ello Porque tiene una esencia muy morfo-lexémica Es decir que cada sílaba es portadora de carga semántica léxica En este caso es uno, un Jiu Jiu Que es un poema de cinco sílabas en cada verso Con un total de cuatro versos El año pasado leí primero en chino y después la traducción Pero voy a hacerlo hoy al revés porque tal como lo hizo antes el profesor Antonio Tiene sentido Así después en la versión china podemos fijarnos solamente un poco en el ritmo Y el correr de la melodía, de los tonos Bueno, mi humilde propuesta de traducción de este poema es Título Amanecer de primavera Y dice así Dulce es el sueño en primavera Apenas me despiertan las luces del alba Y el canto de las aves que por doquier resuena Recuerdo ahora el retumbar de la tormenta nocturna Quien sabe cuántas flores se habrá llevado Y voy ahora un poco al toque exótico de la mañana Vamos a leerlo en chino Hola, soy Miriam y voy a recitar un poema que se llama El sol de Carmen Gil Perdóname un momento Que no se te oía bien, ahora, vega nada, sin miedo El sol mueve la cabeza, mostreza y se despereza Se acaba de levantar de su cama azul de mar Y va a lavarse la cara con agua de lluvia clara Lava su melena rubia con agua clara de lluvia El sol con un arebol se seca el pelo de sol Hasta el cielo sube y sube por un abrigo de nube Con pintura de alegría pinta de color el día Con encajes de bolilla vuelve lo gris amarillo Bota como una pelota, juega como una gavilleta Se bebe el agua de un charco y pinta en el cielo un arco Hola, yo soy Diego y hoy voy a visitar un poema llamado La tierra redonda Y yo soy Paula Y yo soy Paula y le voy a acompañar La tierra redonda, igual que un balón Y da muchas vueltas alrededor del sol La tierra redonda, como una naranja Y en dar una vuelta, todo un año tarda Los meses del año yo sé que ya andoce Con muchas semanas y cuatro estaciones La tierra da vueltas y quieta no está Y de dar tanta vuelta se va a marear Mi nombre es Clara y voy a recitar un poema que se llama El viajero de Antonio Machado Está en la sala familiar, sombría Y entre nosotros, el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día Vimos partir hacia un país lejano Hoy tiene ya las sienes plateadas Un gris mechón sobre la angosta frente Y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente Deshojanse las copas otoñales del parque mustio y viejo La tarde, tras los húmedos cristales, se pinta Y en el fondo del espejo El rostro del hermano se ilumina suavemente Floridos desengaños dorados por la tarde que reclina Ansías de vida nueva en nuevos años Lamentará la juventud perdida Lejos quedó la pobre loba muerta La blanca juventud nunca vivida Teme que ha de cantar ante su puerta Sonríe el sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada Y ves una venda en el mar sonoro De viento y luz la blanca vela hinchada Él ha visto las hojas otoñales, amarillas, rodar Las olorosas ramas del eucalipto Los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas Y ese dolor que tanto añora, desconfía El temblor de una lágrima reprime Y un restro de viril y hipocresía En el semblante pálido se imprime Sería el retrato en la pared clarea todavía Nosotros divagamos Y en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del veloj Todos callamos Hola, me llamo Laia Y hoy voy a recitar el poema de amor eterno De Gustavo Adolfo Beque Podrá nublarse el sol eternamente Podrá secarse en un instante el mar Podrá romperse el eje de la tierra Como un debe cristal Todo sucederá Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre de crespón Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor Hola, buenas Y hoy voy a recitar el cristal Mis párpados aún abiertos ¿Quién los cerrará? Cuando la campana suena Si suena un funeral Una oración al oírla ¿Quién murmurará? Cuando mis pálidos restos Oprima la tierra ya Sobre la olvidada fosa ¿Quién vendrá a llorar? ¿Quién, en fin, al otro día Cuando el sol vuelva a brillar De que pasé por el mundo ¿Quién se acordará? Hola, yo soy Eric Y voy a hacer la rima 30 De Gustavo Adolfo Beque Asomaba a sus ojos una lágrima Y a mis labios una frase de perdón Habló el orgullo Y se enjugó su llanto Y la frase en mis labios respiró Yo voy por un camino Ella por otro Pero al pensar en nuestro mutuo amor Yo digo aún ¿Por qué calla aquel día? Y ella dirá ¿Por qué no llore yo? Es cuestión de palabras Y no obstante Ni tú, ni yo jamás Después de lo pasado Conventeremos en quién la culpa está Lástima que el amor a un diccionario No tenga dónde hallar Cuando el orgullo es simplemente orgullo Y cuando es dignidad Hola, buenos días Yo también soy del Colegio Jiner de los Ríos Porque después de ver a tanto niño aquí Me parece que es tan emocionante Que hace posible que mi amigo Javier Luna Le dé un abrazo personal a cada uno Bueno, yo voy a leer un poema de Pedro García Cabrera Pero me gustaría recordar una cosa importante Cuando Domingo Pérez Miní comenzó a hablar de Pedro García Cabrera Decía que había una frase que le atormentaba continuamente Esa frase a mí me sigue generando una gran alegría Y la repito de manera continuada Y tiene que ver con la esperanza Él decía que De alguna forma El pensamiento Cuando se fue a vivir a Tenerife Le dedicó un poema a cada una De las ciudades De los pueblos de Tenerife Y luego una a cada isla Pero él decía A la mar fui por naranjas Cosa que la mar no tiene Metí la mano en el agua La esperanza me mantiene Y probablemente yo creo que Como hemos perdido mucha esperanza Siempre me gusta recordarlo El poema de Pedro García Cabrera Que voy a leer Se lo dedica al pueblo de la victoria Y lo leo porque me parece que es uno de los poemas Más bonitos que se le dedican A un deporte A un juego y deporte tradicional canario Que es la lucha canaria Y ya que vamos a entrar en el mes de mayo Y mayo es el mes de canaria Me parece que viene de acorde A la victoria Como un anillo escondido Para que alguien lo encontrase Dí con la plaza de lucha De este pueblo En el instante en que se daban la mano Dos luchadores rivales Aquí mismo, en la victoria Cayó vencido esa tarde uno de ellos Cuyo nombre no recuerdan los anales La ballesta de los músculos Resaltaban en su carne Con el relieve que alcanzan las aceras en las calles La majestad de su fuerza Se asomaba a su semblante Casi con la transparencia de la lágrima y la sangre Era muy parco en palabras Y tan adentro en lenguaje Que al hablar se oía el hondo resueño de los volcanes Él le imprimía la lucha a brío de cumbres y mares Y trabajaban la brega desde el comienzo al remate Como un hijo que se gesta en el vientre de una madre Nunca se vio luchador De tan viriles quilates Caer vencido en la arena Con tanto templo y coraje Cayó por cota de malla Por arcabuces y sables Que por levantada nunca lograrían derribarle La fecha la desconozco Y sería vano hablar de situar este desafío En un terreno distante Porque a veces las derrotas Tienen las alas de un ave Y en vez de rodar por tierra Se remontan en el aire Ahora Una gran ternura se derrama en el paisaje Que crece y crece en la noche Llamando a nuestros hogares Mitad congoja y entrega Mitad defensa y combate Por aquí Por la victoria Puede medirse y palparse Como a una aislada norte Un llanto que no es de nadie Gracias Buenos días Soy Melania Voy a leer un poema De Olga Novo Una poeta gallega Premio Nacional de Poesía Año 2020 Primero lo leeré en español Y después en gallego Es un homenaje a las maternidades resistentes Esas que vinculan el cuidado con la supervivencia Ya que se acerca el día de la madre además Para vincular la fiesta del libro Con la fiesta de los cuidados y la maternidad Y voy a leer en gallego con mi seseo Canario Aprendí gallego en una zona seseante Así que tiene todo que ver Se titula En mí, en todas En mí y en todas Justo inmediatamente después Gira un epígrafe de Rosalía de Castro Que dice En mí y en todos En mí y en todos Y comienza así En algún poema pase frío y pase hambre Sentí padecimientos que no eran míos Con vuestros hijos metidos en el cerrado Con vuestras criaturas encima de una mula Con vuestro bebé en una caja de cartón Con vuestras crías al lado del hogar En algún poema pase frío y pase hambre Rompí hielo con las manos Para lavar ropa en la poza Con aquel jabón que no espumaba Fabricado con grasa y sosa cáustica Y una gota sutil de amor En algún poema se me cayó leche a los pies Al sentir el llanto de mi hija Y en lo alto de la noche Procedí de mamar a los niños de otra época Agarrados al instinto de succión Como quien aprieta los labios contra el aire Para extraer la luz del día En algún poema pase frío y pase hambre Sentí como el granizo destrozaba el trigo contra mi carne Y así al quedar sin nada Recoger alguna rama en la memoria Con ella encender fuego e ir a la fuente a por sueño Para que duerman los hijos de la pobreza En algún poema me subió la leche a los pechos Como asciende la palabra hasta el cerebro Trepando como un gato en un bosque de glándulas Y fui todas las madres que son madres de mis hijos En algún poema pase hambre y pase frío Y ahora viene la versión En algún poema pase hambre y pase hambre Sentí padecementos que no eran meus Cos vosos fillos metidos no cerrado Cos vosas criaturas enriba d'una mula Cos vosos bebés en una caixa de cartón Cos vosas crías a un lado de la areira En algún poema pase hambre y pase hambre Rontín xeo coas mans Perdón Rompín xeo coas mans para ir lavar a laga Con aquel xabón que no facía escuma Fabricado con pingos o sacáustica E unha gota sutil de amor Son manos fillos da pobreza Nalgún poema subiu me leite aos peitos Como a senda palabra do cerebro Agateñando igual Ca un gato nun bosque de glándulas Se fun todas las máis que son máis dos meus fillos Nalgún poema pase el fame e pase el frío Ola, buenos días, me llamo Ángeles Y yo voy a leer un poema francés Chanson de otoño Canción de otoño Que de alguna manera trata de ser un pequeño homenaje A un profesor que murió hace poco De esta universidad Perdón La elección de este poema Es simplemente porque se fue muy rápido Y en las últimas 24 horas Este poema lo repitió ¿Vale? Era Perdón Era el profesor Eduardo Artiles Y bueno Yo no tengo la traducción directa Es muy cortito, es muy fácil Es un poema de Paul Verlain Que junto con Rimbaud Marcó de alguna manera el final del siglo XIX Con un tipo de poesía Y renueva junto a Baudelaire Toda la poesía del siglo XX La canción es Canción de otoño Los llantos Los largos llantos de los violines de otoño Hieren mi corazón Con una languidez monótona Sofocado y pálido Cuando suena la hora Recuerdo los días de antes Y lloro Me voy Como el viento Como el mal viento Que me lleva Aquí y allí Parecido a la hoja muerta Y bueno La canción oliva en francés Es un poco diferente Y creo que es importante Chanson Changemos de otoño Los llantos de los violones de otoño Les llantos de los violones de otoño Huertos de la isleta Que implacablemente Que implacablemente señala el destino Gracias Yo me he memorizado Un poema de Arjona de Elia Que se titula Hermanos y amigos Los amigos son hermanos Que nosotros elegimos Los que te ofrecen la mano Cuando te encuentras perdido Son las puertas Que se te abren Y se te juntan los caminos Cuando estás necesitado Sus brazos son extendidos Suaves rayitas de sol Que te dan calor Y abrigo El amor se fortalece Cuando tienes un amigo Hola, soy Omar Y voy a decir un poema De María Elena Wals Que se titula Así es El cielo es del cielo La nube es de tiza La cara del sapo Me da mucha risa La luna es de queso Yo soy el de sol La cara del sapo Me da mucha tos Soy Lucía Y voy a Leer a recitar un poema De Gabriela Mistral Y se llama Caricia Madre, madre Tú me besas Pero yo te dislo más Y en el sap de mi beso No te dejo ni mirar Si la ves acentral lirio No te sientes soletear Cuando escondes a tu hijito Ni se le oye respirar Yo te miro Yo te miro Sin cansarme de mirar Y qué lindo niño Veo a tus ojos asomar Si me dio bien Digo que ahora me voy a meter En un pequeño jardín Porque lo voy a leer Un poema en griego De un autor contemporáneo Que se llama Costas Kutsulelis Y me meto en este jardín A sabiéndote que es un jardín Pero es mi debilidad lingüística Me parece que la lengua griega Es la lengua más bonita del mundo Mi opinión humilde y personal Así que paso a leerles Primero el poema en español Y luego en griego El poema no tiene título ¿De acuerdo? En español dice lo siguiente Horas Diez y media Yaciente Los ojos se niegan A levantar el telón Tras las persianas Amarillo y regozante Se inquieta el sol Una alegoría bellísima La humanidad narcotizada Que desde siempre Se conforma con la lobregués Y no obstante Se desarrolla el mundo Sin mezclarse Cada mañana Cortés cual invitación Cual tardís O cual bofetada De una mano rauda Cuasi castrense El mismo estandarte A ritmo de marcha Nos invita a un eterno Isamiento Sin arriada Unos dicen En definitiva Caerá lo que sube Otros Se elevará hacia la luz Lo que cae Hora Once y diez Aquí dentro La sombra Fuera El cielo ciclópeo Y el día Y en griego Dice lo siguiente Y ahora Sán cáles mavros Ejo Y mera